Hola a todos Hoy fue el cuarto y último día de los octavos de final Con el primer partido Se dio una de las grandes sorpresas del mundial Marrocos y España empataron 0 a 0 Pero por penales Marrocos venció 3 a 0 Los goles marroquíes en los penales fueron de Zabiri, Sijesh Y definió Hakimi con un Gol a Lopanenka En España fallaron todos Sarabia, Soler y Busquets Bono fue la gran figura del partido que tapó los 3 penales Marrocos formó con un 4-3-3 con Bono al arco Hakimi, Aguer, Saiz y Masraou en la defensa Ounahi, Amrabat y Amalá en la volante Zijesh, Enesiri y Boufal en la delantera España formó con un 4-3-3 con Unai Simón al arco Llorente, Rodri, Laporte y Alba en la defensa Gabi, Busquets y Pedri en la volante Ferran Torres, Asensio y Dani Olmo en la delantera Vamos al portal de Data Factory Y vemos que el mejor jugador de la cancha fue Rodri, defensor español Marrocos intentó 6 veces al arco contrario, España 2 Los marroquíes cayeron en 5 fueras de juego Los españoles en 4 España tuvo 8 tiros de esquina a su favor 15 faltas cometió Marrocos, 14 España Dani Olmo, español con 3, fue el jugador que más intentó al arco contrario Gabi, español con 5 y Hakim Zijesh, marroquí con 4 Fueron los jugadores que más faltas cometieron en el partido Rodri con 6, fue el jugador que más recuperó balones en la cancha Marrocos, realizó 280 pases con un 78% de efectividad Y España, una cantidad increíble, como en todos los partidos 1.038 pases 1.038 pases Con un 90% de efectividad Hacer más de 1.000 pases y no te sirva para nada Para quedar eliminado Ah, terrible, ¿no? Rodri, fue el jugador con más pases en el partido 223 pases, casi lo mismo que todo el equipo de Marrocos Laporte, 182 Por Marrocos, el que más pases realizó en el partido fue Acedín Ounagi con 42 En el mapa de calor Vemos que Marrocos tuvo muy poco la pelota Se vio en el partido Y la tuvo más por el lado derecho De su cancha España atacó más Tuve una pelota en la cancha de Marrocos Y tocó por la izquierda O sea, la mayor parte del partido se vio por esta banda Por la derecha de Marrocos Y por la izquierda de España En el segundo partido Se vio una golea estrepitosa Portugal venció Destruyó Destrozó 6 a 1 a Suiza Los goles portugueses fueron de Gonzalo Ramos En tres oportunidades Hizo un hat-trick Pepe, Rafael Guerreiro Y Leao Rafael Leao Por Suiza Akanji Portugal formó con un 4-3-3 Condigo Costa al arco Dalot, Pepe, Rubén Díaz Y Rafael Guerreiro en la defensa Otavio, Carvalho Y Silva en la volante Bruno Fernández, Gonzalo Ramos Y Joao Félix en la delantera Suiza formó con un 4-2-3-1 Con Sommer al arco Fernández, Akanji, Char Y Rodríguez en la defensa Freuler y Xhaka En la marca Shaqiri, Sou y Vargas De enganches y arriba En bolo El mejor jugador de la cancha Lógico Autor de un hat-trick Gonzalo Ramos Portugal intentó tres veces A dar lo contrario Suiza nueve Tres fueras de juego Por equipo Igual en los tiros de esquina Seis por cada equipo Portugal cometió 12 faltas Suiza 10 El jugador que más intentó Dar lo contrario Fue Gonzalo Ramos Con cinco disparos Tres de ellos Fueron gol Octavio Y Rubén Díaz Por Portugal Y Comer Por Suiza Cometieron tres faltas Cada uno Bruno Fernández Por Portugal Y Granit Xhaka Por Suiza Recuperaron más balones En la partida Dos cada uno Portugal realizó 466 pases Con un 85% De efectividad Y Suiza Parejísimo 467 Un pase más Con 83% De efectividad Granit Xhaka Con 71 Fue el jugador Que más pases efectuó Y por Portugal William Carvalho Con 59 En el mapa de calor Vemos que Portugal Tuvo la pelota En el medio campo Y en el ataque En el campo suizo Atacó por banda izquierda Y también por Por la derecha Y Suiza tuvo el balón En su cancha Y atacó Por el lado izquierdo Por la banda izquierda Ya están los Los 8 clasificados Nos vemos en cuartos Es todo por el video De hoy Chao Gracias Cuídense ¿Verdad? 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 ¿Verdad?